Amiga, date cuenta. Oigan, ¿qué le pasa a Almacero? La verdad, yo siento o siempre he sabido que es una mujer muy inteligente, pero cuando se le atraviesan unos pantalones por enfrente, opino, opino radicalmente todo lo contrario. Y es que resulta resalta y rebota que Almacero y su novio Enrique Orozco, de 37 años de edad, ya se casaron, ya contrajeron nupcias. Y cuando yo supe esto, porque a ver, déjenme les paso aquí una de las fotitos de la ceremonia. Cuando yo me enteré, yo dije, ¿qué? Pero si es bien sabido que el hombre todavía está casado, o sea, todavía no se divorcia. Mira, ¿cómo está eso de que los hombres, a ver, siempre te dicen, bueno, es que ya no dormimos juntos, es que estamos separados, pero no nos hemos divorciado, pero el divorcio está en trámite. ¿Por qué no te esperas a que el divorcio termine? Se lo digo a él y se lo digo a ella y entonces tienen una relación, ¿no? O sea, ¿cuál es la prisa? Si hay tanto amor, el amor lo puede todo y puede esperar, ¿no lo creen? La actriz y el doctor se comprometieron en enero pasado, en enero pasado apenas. Y ellos estaban muy urgidos de tener ya la boda que hicieron esta ceremonia. Se dice que ya pasaban mucho tiempo juntos, se dice que iban a la escuela los dos juntos por el pequeño que tiene Almacero. Se dice que iban hasta la escuela que tiene su novio Enrique y ellos dos juntos pasaban por él a la escuela y demás. Ya pasaban como una familia. También se ve que ella está muy feliz con su nueva relación y con la relación que tiene con el chamaco de él. Pero Alma vuelve a estar en el loco del huracán tras los rumores que existían alrededor de esta relación. Los rumores que ya les acabo de decir. Su prometido todavía está casado, está en trámites del divorcio. Y créanme, yo a Almacero, cuando sucedió la separación de Edwin Luna y que vivían aquí en Monterrey, la apoyamos mucho, le dimos el beneficio de la duda a ella, de alguna u otra manera estábamos de su lado, había empatía. Pero luego hace unas cosas que tú dices, bueno, siempre Dios te dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Pero siento que ella no se ayuda ni poquito y vuelve a cometer error tras error tras error, que claro, es de la forma en la que los seres humanos entendemos y captamos las cosas. Pero siento que ya por parte de Alma Cero es demasiado. Y a ver, no tiene nada de malo que la persona o el hombre con el que ella esté siempre sea menor que ella. No tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que siempre, siempre esté rodeada de la polémica y siempre se relacione con personas que ya tienen un compromiso. Porque al momento de que tú dices, bueno, tienen un compromiso, creo que al momento de saber eso, te alejas instantáneamente. No lo sé, pero hay mucha gente que no, que todo eso le atrae o su mente atrae todo eso y bueno, suceden cosas y vuelven a suceder como las que estamos viendo con Alma Cero todo el tiempo. Hasta ahorita la pareja está feliz, está tranquila. De hecho, él le ha regalado una mamá móvil y bueno, ha sido muy criticada por las acciones que ha tenido hasta el día de hoy. No niego que es una persona correcta, que es una persona educada, que es una persona que es muy buena gente, pero sí habría que ver el hilo de dónde viene todo esto para volver a cometer una y otra vez los mismos errores. Pero tú, ¿tienes la última opinión? Déjame los comentarios aquí debajo, a lo mejor yo estoy equivocada. Te mando besos, abrazos y apapachos y si ustedes me lo permiten, nos vemos en el siguiente video. Chao.